En el gráfico a la izquierda aparece nuestra liquidación de chambler de lluvia, un 61% la mandamos con cáscara, un 15% lo mandamos a mecánico y un 24% se fue a manual. Y en la imagen de la derecha, solo el 31% se pudo ir con cáscara. Todo el resto se fue a partidos mentales. Y eso generó una pérdida en la liquidación de 0.43 dólares por kilo. Esa misma fundada en el caso en que se movió la cosecha, no habría el pelón. Porque esta cosecha, esta lluvia fue el 24 de abril. No fueron condiciones normales ese día, deberíamos haber... El día de hoy cayó la primera bota y nosotros deberíamos estar en nuestra casa, en un alzado celebrado. Pero se estendió tanto que terminamos el 6 de mayo. Pero ahí hay varias máquinas que se pagan, digamos. Es bueno cuantificar... Eso es lo que nos apuntó la lluvia. 43 centavos y nosotros nos quedaban 300 mil kilos por recoger. Hubiese sido el 10 de abril y ese 43 centavos hay que multiplicar los un buen primer día en dividido. O sea, acá, se viene que un duro que Gracias por ver el video.